vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de casas old red está de vuelta con cuando bajaron digamos de popularidad los mazos mono black que llaman esos cuatro se old red ha pasado un poco a un segundo plano en el formato ya sé que a vosotros a muchísima gente le encanta esta carta es realmente muy poderosa hay gente incluso que prohíbe que que pide que sea prohibida no incluso de lo poderosa que es pero como digo estaba un poquito desaparecida hasta que ha surgido este mazo que está funcionando como las siete maravillas o sea es decir funciona súper bien es un mazo que va bien contra agro que va bien contra control contra mi range contra combo porque lo tiene todo y sobre todo tiene ese old red una carta que vuelve y pegando bastante fuerte no llevamos las cuatro copias pero dos copias son suficiente con que te salga más o menos uno en cada partida es suficiente porque este mazo roba muchísimas cartas lleva hicks vale y lleva criaturas muy pequeñas con las cuales empiezas la partida de primer de segundo turno con criaturita pequeña voladora atacas bueno juegas a hicks en el tercer turno ya robas una o dos cartas vale sin criaturas pequeñas como sirena con catalejo que es un 2 por 1 muy efectivo con esa fichita de mapa que nos pone y luego también de segundo turno el murciélago que no solamente es una criatura voladora tiene vínculo vital y además mira la mano del rival sólo con mirarla ya es valioso pero es que además le quitas la mejor carta mientras el murciélago esté en juego algo tremendamente útil así que el pack de criaturas como estáis viendo da bastante miedo y no hemos hecho más que empezar porque para acompañar a estas pequeñas criaturas tenemos obligatoriamente la goleta que funciona súper bien con la sirena con catalejo la goleta la vas a poder tripular con uno solo de ataque y esas típicas partidas en las que yo que sé te matan las criaturas dices bueno pues juego cualquier criatura y ataco con la goleta y encima exploro sobre ella no por cierto truquito el mirrex pones un token equipas o sea pones un token con el mirrex y tripulas esta goleta para atacar o sea el mirrex también es una fuente importante de criaturas en este mazo más criaturas buenas llevamos un par de copias de la zap de segundo turno es bastante bueno primero como bloqueador contra mazos agresivos porque aguanta tres aunque solamente cueste 2 de mana y luego por la ventaja de cartas que te va a dar con esas fichas de pista y luego además sobre todo sobre todo cuando se convierta en alguna criatura de algún cementerio que puede ser bastante importante no como pueda ser incluso un sol desde tu cementerio o una carta buena del rival de su cementerio no bastante bastante importante este la zap en ese plan luego tenemos también el triturador una carta que te va a dar manipulación de biblioteca como digo en este mazo robas tantas cartas que al final siempre vas a encontrar todo lo que necesites vas a encontrar al menos una copia de ello no y el triturador ayuda en ese sentido por 2 1 3 vuela partiendo de ahí no partimos nada mal no y luego ya sabéis siempre cuando un jugador lance su segundo hechuzo su segundo hechuzo en su turno pues vas a poder robar descartar si descartas cosa que no sea tierra pues encima le pones un contador más uno más uno os recomiendo en general descartar tierras sobrantes de acuerdo el mazo lleva 25 tierras te van a sobrar pero es que las necesitas todos los turnos porque llevas hechizos muy importantes caros algunos de ellos y quieres tener siempre mana suficiente para jugar hechizo y quizás pues incluso protegerte con un hacer desaparecer clave o un removal como el destrizar para criaturas pequeñas o golpe la garanta contra cualquier criatura y luego por cierto a modo de criatura recurrente la gabardina críptica que hace falta bloquear pues bloqueas que hace falta atacar es imbloqueable es decir es buena defensivamente hablando porque cada turno puedes subirle la mano y volver a jugarle y tener otro bloqueador y es buena atacando porque las criaturas que pone bueno las criaturas boca abajo que pone son imbloqueables si pescas una criatura de tu mazo mejor porque le vas a poder dar la vuelta más adelante si pescas una tierra pues te da igual o un hechizo de cualquier otro tipo así que bastante bastante buena por último para rematar la faena tenemos un par de copias de invasión de amonquete que es pura ventaja de cartas el cementerio bueno no lo aprovechas demasiado pero lo aprovechas las cartas que tiras a tu cementerio así que recordad también moleros cartas a vosotros mismos cuando sea necesario y luego el converso de la azote pues tampoco es que atacar a esta batalla no va a cambiar el sino de la partida pero bueno es un extra que puedes tener a tu favor y por último una copia de mandato de higgs que bien podrían ser dos copias o incluso tres si os encontráis mucho mazo boros con vogue o mono red agro mandato de higgs las cruje porque destruye todas las criaturas de fuerza dos o menos o sea te llevas por delante esos mazos pero los dos contadores más uno más uno sobre una criatura tuya y el vínculo vital también los cruje o sea es decir una carta bastante buena esta versión que estamos jugando bueno pues es un poquito más un poquito más pensada para otros enfrentamientos más lentos si veis mucho mazo agro mucho mazo que os pone contra las cuerdas desde el primer turno también el mandato de higgs cuesta 5 vale o sea cuidado con el hándicap un par de copias se pueden meter más vale así que estupendo como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a medicarena y vamos a por las partidas estoy disfrutando muchísimo el mazo y me está gustando el azul está muy fuerte los mazos con azul de tempo mid range este tipo de mazos de criaturillas con azul están súper fuertes ya sea con blanco ya sea con negro ya sea con el color que sea están muy muy fuertes y muy presentes en el metajuego vamos a por las partidas vamos con la primera partida en la cual salimos pero no tenemos mana negro sin embargo bueno entre el mirrex que nos da negro al menos el turno que entra en juego y la ficha de mapa de la sirena aspiro a poder jugar alguna de las cuatro cartas negras que tenemos en mano soy así de valiente bueno mano flojilla en cuanto a tierras pero lógicamente muy potente en cuanto a cartas lógicamente siempre es así si tienes pocas tierras tienes muy buenas cartas o tienes muchas cartas que puedes jugar no el problema es que no tienes tierras bueno vamos a ver qué es lo que pasa creo que una salida de tierra girada en este turno puede ser clave azul blanco negro por parte del oponente tendré que haber activado la ficha de mapa quizás en este caso pero como he robado la tierra azul negra y la quiero utilizar el siguiente turno también bueno sí sí yo creo que es mejor creo que es mejor así voy a activar la ficha de mapa porque se me olvidó antes de atacar porque todavía estaba deliberando si me quedaba o no me quedaba como estaba y viendo una tierra azul blanca negra como tenemos ya un destrizar voy a tirar el removal al cementerio puede ser una espermidrange con rafines y toda la pesca pero no lo sé todavía con certeza así que no nos lo vamos a creer de momento y aquí podríamos meter a Higgs ¿vale? o la invasión de Amonquette ¿sabéis qué? vamos a probar con Higgs porque si no nos lo mata y ya robamos carta con la sirena con catalejo vamos a ir de lujo ¿no? si no nos mata la sirena a ver, tiene que matar una de las dos o la sirena o el Higgs si no ya empezamos, uy ventaja de cartas vale, buenas noticias para nosotros ya empezamos a cobrar, ya empezamos a sacar rédito de nuestra salida inicial que ha sido un poco no ha sido mala, ha sido buena lo que pasa es que hemos estado en la cuerda floja ¿no? vale, buenas noticias buenas noticias la buena noticia es que parece que el rival juega algún tipo de mazo de control y que de momento nos va a dejar hacer parece me gustaría tener algún contrachizo estaría genial algún contrachizo quizás deberíamos tirar el murciélago a ver qué tiene el rival en mano o seguir robando con la invasión de Amonquette y tensando un poquito la cuerda vale, a ver nos mata el Higgs sí, nos lo mata con una E y ganjo cosa que no podemos impedir no pasa nada no está mal pegamos de dos otra vez ya lo bajamos a 15 de vida y como os digo invasión de Amonquette la vamos a dejar para el siguiente turno vamos a ver qué es lo que tiene el rival en mano con estos murciélagos a lo mejor pescamos algo bueno con este murciélago y bueno tienen contrachizo removals de todos los colores y de todos los tipos mira, le voy a tener el camino peligroso porque nos mata las criaturas pequeñas vale, y es el único removal masivo que tiene el oponente ahora mismo y lo demás que tiene son removals individuales podríamos haber jugado la goleta este turno no habría sido tampoco ninguna tontería estoy pensando ¿merecería la pena darle la vuelta a la invasión de Amonquette atacándola? vale, nos mata el murciélago por tanto recupera el removal masivo pero es un removal masivo pequeño así que este sí que es el momento de la goleta vamos a vamos a robar antes de nada con la goleta con la invasión de Amonquette quiero decir y jugaremos la goleta como os decía que la podemos tripular bueno con arrecife sin sosigo podemos incluso atacar el siguiente turno que no está nada mal vale tiene un mazo muy potente tiene una esper de control es una esper de control se quita el removal masivo interesante las tierras que tiene esa tierra triple le está haciendo un gran favor se la podríamos quitar con el campo de ruina en un futuro próximo es una cosa muy a tener en cuenta lo voy a jugar ya vas a ver que tenemos esa posibilidad de romperle la tierra triple y no sé si merece la pena el converso del azotep intentarlo al siguiente turno como una copia de cualquier carta de criatura de tu cementerio no está mal podemos meterlo como un higgs y seguir robando cartas más adelante él tiene el removal individual el desgardo del vacío el negar y luego más adelante esta su mazo va a estar lleno de vamos a vamos con la invasión de Amonkett venga va vamos a por ella dos vidas a él ahora mismo no van a cambiar la partida pero darle la vuelta a esto podría ayudarnos bastante un par de turnitos y lo tenemos lo tenemos en funcionamiento en marcha como quiero decir uff interesante este robo fijaos que puedes tripular la goleta incluso con tokens de Mirex que no os lo había comentado de hecho es lo que vamos a hacer vamos a jugar otra sirena con catalejo no tenemos realmente mucha cosa ¿no? vale voy a activar la ficha de mapa sobre la sirena con catalejo espérate y si la y si la ponemos sobre la goleta voy a activar la goleta vamos a probar a activar la goleta y a ponerle contador la goleta ¿por qué? porque la goleta se va a quedar y él en cuanto tenga un removal bueno sabemos que tiene un removal individual que es el desgardo del vacío que lo va a usar contra la goleta lo va a matar lógicamente claro hubiese puesto sobre lo que hubiese puesto la ficha de mapa él habría respondido de esa forma de esa misma forma ¿no? entonces daba igual como lo hiciésemos ¿vale? le damos la vuelta a nuestra batalla y aquí el rival tiene un campo de ruina que sabe cómo usar le damos la vuelta a esto va a entrar ojo y si le quitamos una carta de la mano con el murciélago va a entrar como el murciélago he cambiado de idea pensaba hacerlo con el hix por la ventaja de cartas pero fijaos que quizás sea mejor así ¿no? le voy a quitar el desgarro del vacío ¿vale? porque el triunfo amargo le va a costar le va a salir un poquito más caro hacerlo algo es algo y le vamos a romper esta tierra no sé si merece la pena romperle la tierra si merece la pena ¿vale? porque al final tiene bastante podríamos romperle incluso el campo de ruina con lo cual lo ayudaríamos es que aquí tiene blanco o sea tiene azul blanco y se va a buscar un pantano ¿no? ¿os imagináis que no lleva pantanos? si lleva seguro por el campo de ruina le voy a romper el campo de ruina va a ser más importante para en el futuro poder atacar con nuestros arrecifes sin sosiego nosotros buscamos también tierra lo cual también se agradece ¿qué tierra vamos a buscar? da un poquito igual voy a buscar una isla y podemos guardar la taquenuma en mano pues para intentar recuperar alguna criatura de nuestro cementerio a la mano vale esta primera partida como veis está complicada porque es una expert de control va a tener muchísimos anticriaturas de momento es casi lo único que hemos visto por su parte de hecho anticriaturas ¿no? triunfo amargo ¿vale? recupera su otro anticriaturas al matarnos el murciélago era algo obvio que iba a pasar y quizás meter presión con la tierra sea la mejor opción en este momento es lo que vamos a probar a hacer yo creo vamos a activarla estaba mirando bien que no me girase mal las tierras ya sabéis como es Magic Arena a veces yo quiero moler cuatro cartas que yo las puedo utilizar si se las moles a él las puede utilizar él o sea nunca si vuestro mazo no va de ello no os dediquéis a moler cartas de los oponentes porque seguramente le estáis ayudando ¿no? este showtel puede ser útil pero también lo podemos jugar más adelante él tiene la presión encima ¿de acuerdo? ahora sí nos puede matar la tierra por tanto quizás atacar con la tierra no sea la mejor de las opciones vamos a atacar primero a ver si quiere matarnos alguna de las criaturitas pequeñitas y se rinde ¿sabéis lo que pasa ahora? ¿qué teníamos? podíamos quedarnos enderezados no jugar nada quedarnos enderezados y activar el Mirrex poner tokens no hemos jugado la partida perfecta porque al principio tenía un par de errores que os he comentado muy tontos es el típico error que cometes y a los dos segundos o al medio segundo dices pero que he hecho esto está mal ¿no? errores pequeños realmente no han sido graves pero bueno hay errores ¿no? como siempre no puede ser de otra manera pero bueno contra este mazo de control Esper pues no sé muy bien de qué va el mazo del Rift bueno sí sé de qué va te lo mato todo y lo que no hemos visto son contrahechizos es lo que más me ha extrañado pero el surtido de Removals que tenía es realmente absurdo bueno sí hemos visto el Negar ¿no? pero no es un contrahechizo genérico por tanto si lleva Negar seguramente lleve también lo podemos ver aquí con el ¡ay! el tracker no aparece cuando estás ya en la pantalla final el tracker ya sabéis en tapet.g tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción nos mostraría nuestros contrahechizos que seguramente el rival también lleve ¿no? el hacer desaparecer típico ¿no? venga vamos a por la siguiente partida bueno segunda partida mano inicial decente tenemos un poco de todo anticriaturas quita cartas roba cartas la gabardina y el murciélago como me gusta la gabardina sale el rival con lo cual va a tener un poquito de ventaja al principio y todo nuestro mana negro procede de Painlands que nos van a hacer un poquito de daño esperemos que no salga muy rápido y muy agresivo parece que no parece que de momento muy rápido y agresivo no sale el rival con esa tierra azul blanca girada pero tranquilos que a lo mejor es una Azorius Tempo y nos empieza a poner en serios apuros vale vamos a continuar con una islita por aquí y vamos a tirar el murciélago a ver que tiene el rival a ver que hace contra este murciélago a ver que lleva a ver de que va nuestro compañero Hollow Shesh bueno a ver confina vale ¿por qué lleva esto? adiós mandar al diablo confinamiento temporal madre mía la de cosas que estoy viendo por aquí el confinamiento temporal nos duele bastante pero no va a querer tirarlo tan pronto en cualquier caso le quite lo que le quite lo va a recuperar le voy a quitar el mandar al diablo porque el confinamiento temporal podría tener que gastarlo directamente contra el murciélago así que juguemos en torno a ello el confinamiento temporal nos mata a la gabardina es que da igual lo que hagamos vale ¿qué hace esta cosa? porque esta cosa se usa en mazos de combo vale en intemporal por ejemplo el oponente objetivo muere tres cartas pone una carta de tierra de su cementerio y gana así fuera exílela vale y luego pagando 10 y girándola te lo he visto hacer maná ritual no maná se echa en segundo turno channel romperreinos 13 y te meto todas las criaturas del mundo en mesa y te gana ¿no? buscan cualquier cantidad de cartas de magistrado bueno en cualquier caso esto no muere con el confinamiento temporal así que tendrá que hacer el confinamiento temporal para recuperar el mandar al diablo y mientras tanto nosotros robando cartas vale como os digo esta carta la he visto jugar en intemporal en mazos de combo que de segundo turno te hacen channel sacan 13 de maná con el channel y te meten 20 criaturas gigantes en mesa con prisa y te atacan y te matan vale de segundo turno en intemporal pero intemporal es otro mundo es otro universo ¿no? vale me gusta esta mano porque la situación actual porque tenemos la sartén por el mango como me gusta decir él tiene que mover ficha y tenemos un contrachito que nos hemos robado que nos puede salvar la vida aquí robamos dos cartas vamos contra un mazo de control dan igual tus vidas o sea dan absolutamente igual él no te mete presión es él el que tiene que estar presionado ¿no? vale yo creo que vamos a seguir fastidiando aquí al oponente con este murciélago vamos a ver qué es lo que tiene en mano y a ver qué es lo que le quitamos y le quitamos obviamente el confinamiento temporal y su siguiente gran hechizo va a ser contraestado por nuestro hacer desaparecer así que la cosa pinta bastante bien obviamente no juegas la sirena te dejas tus dos manas enderezados para anular cualquier cosa que pudiera pasar vale ventaja de cartas de la romperreinos no es mala carta si lo pensáis realmente el efecto que tienes muy interesante es muy válido muy poderoso ya se va a 5 de maná a 6 de maná y tira el adiós lo que es que el adiós va a ser contraestado obviamente así que al menos viviremos un turno más y robaremos 3 cartas adicionales el siguiente turno de todas maneras parece que aquí el rival se está tomando con demasiada calma no está dejando atacar vamos a jugar el arcife sin sosiego para poder atacar con él más adelante yo creo cuando nos meta porque nos acabará metiendo digo yo vamos a robar 3 cartas o sea es que ya os digo que da igual la cantidad de vidas que pierdas da igual contra un mazo de control vas a seleccionar las cartas mejores que puedas tener posibles en mano y vamos a meter el arcife sin sosiego porque aquí pegamos de 5 se queda con 10 y esto ganarían muy poquitos ataques ¿no? vale robamos 3 cartas por supuesto no hay duda de ello y así seleccionamos si tenemos la mejor mano posible ya nos descartaremos de montones de cartas vale jugamos tierra de turno que como os digo va a ser el arcife para poder seguir atacando en los siguientes turnos y la sirena con catalejo que vamos a jugar también porque la podemos utilizar para sacrificar con el hacer desaparecer incluso de hecho voy a aprovechar y voy a poner un contador más 1 más 1 sobre bueno no sé lo que voy a poner pero vamos a intentar poner un contador más 1 más 1 sobre no los murciélagos creo que son objetivos demasiado claros para él lo voy a hacer sobre sobre Higgs lo digo porque si roba un confinamiento temporal nos los mata muy fácilmente contador más 1 más 1 sobre Higgs y finalizamos el turno ¿qué es lo que nos vamos a descartar? tierras tenemos montones de tierras de hecho tenemos dos painlands que podemos descartarnos el rival sigue sacando ventaja de cartas y vamos a tener que hacer un pagarme 4 más por por sacrificando la sirena ¿no? posiblemente vale nos descartamos de río subterráneo río subterráneo listo y nos quedamos encima con una tierra en mano todavía para el siguiente turno vale tiene 3 y 4 7 de mana 8 de mana por tanto puede hacer adiós y counter es posible que nos anda esa sí que no me la esperaba no nos mata todo bueno pero recupera todo le puedo lo podemos forzar a que pague 4 más de modo que no nos mata el Higgs y pegaríamos con la tierra y con el Higgs vale vamos a hacerlo hacer desaparecer págame 4 más por eso por favor ¿cuánto mana le queda disponible? le quedan 5 es perfecto yo creo sacrificamos la sirena con catarejo que es la carta menos importante de las que tenemos en mano de modo que no le llega para hacer adiós no le llega para hacer adiós tiene que pagar 4 más para que esto entre y matarnos los murciélagos pero no le quedaría en mana tampoco para tirar el mandar al diablo de modo que pegamos 4 y 4-8 se queda con 2 de vida y ya casi casi haga lo que haga tiene un Mirrex cuidado tiene un campo de ruina tiene un campo de ruina que nos puede matar la tierra que se convierte en criatura pero bueno vamos a intentarlo vamos a presionar con ello y si no pues tampoco hay tanto problema gabardina y triturador también nos pueden valer más adelante ¿no? nos podrá matar el Higgs pero como os digo va a llegar un poquito tarde de Nagal de Naufragios vamos con esto nosotros seguimos robando cartas también es cierto que seguimos perdiendo unas poquitas vidas pero fijaos estamos en 17 el no mete presión se queda con 2 de vida de modo que la tierra es letal para el siguiente turno el problema es que tiene la tierra el campo de ruina pero para poder utilizar el campo de ruina él tiene que dejar 3 manás enderezados disponibles ¿no? entonces va a tirar a Dios para matar las criaturas ¿vale? creo que voy a jugar la sirena sí o sí no va a haber mucha diferencia entre jugarla o no jugarla ¿vale? que me la matan pues me la matan me da igual estoy robando millones de cartas puedo meter otras 2 criaturas al siguiente turno en mesa sin problemas ¿no? si vemos tiene doble tiene doble campo de ruina ¿vale? no sé si le llega el maná ¿no? sí, sí le llega el maná le llega el maná para hacer a Dios y además rompernos la tierra en cuyo caso nosotros jugamos otras 2 criaturas más jugamos la gabardina por ejemplo bueno, el triturador más gabardina o podemos forzarlo un poco con la invasión de Amonquette ¿no? que nos daría un poquito de ventaja de cartas vale, aquí se la juega un poco yo creo no sé si se ha dado cuenta a ver, a ver que a lo mejor ha robado otra cosa o pretende hacer mandar al diablo más confinamiento temporal ahí está le mandará al diablo necesitaría hacer confinamiento temporal pero se ha girado por completo y le quedan 2 vidas ah bueno puede tener un removal de coste 2 que la última carta de la mano que desconocemos sea un removal de coste 2 puede ser porque se ha girado por completo ah no pues sí se ha suicidado el solo venga vamos a poner una partida más bueno vamos a por la tercera partida en la cual por fin salimos otra vez a costa de un montón de vidas con el río subterráneo pero bueno nos la vamos a quedar de hecho para intentar no perder tantas vidas desde el primer turno saldremos con la otawara dado que la probabilidad de robar más tierras es relativamente pequeña ya sabéis que el tracker siempre nos da esa información que por aquí lo tenemos 43% de robar tierra en el siguiente turno le damos 25 tierras en total y hacen falta para este mazo pensad que si la partida se larga todo el mana lo vas a estar aprovechando lo vas a estar utilizando vale el rival ha salido otra vez con tierra azul blanca es raro eh tanto mazo de control vale pues podemos jugar el mirrex no el mirrex hay que guardarlo para poder hacer higgs el siguiente turno así que jugamos tierra enderezada bueno todas son enderezadas en nuestra mano jugamos pain land quería decir y triturador de libros mayores tenemos este hacer desaparecer que es muy valioso contra este tipo de mazos que intentan jugar en su cuarto quinto sexto turno hechizos poderosos y te pueden poner en problemas vale vamos con el higgs si no nos lo contraré esta empezamos a robar cartas y es de uy pues al menos una carta robamos uy robamos dos cartas así que nos ponemos super por delante porque parece que va a ser otra vez un mazo de control y parece que este mazo va bien contra los mazos de control lo hemos demostrado antes y posiblemente lo vayamos a demostrar también en esta siguiente partida azul rojo blanco vale yes kai de control llegados a este punto ya no voy a seguir tensando la cuerda la cuerda girándome por completo con seoldred vale wow duro ese confinamiento temporal y casi uy nos quita también la ficha de mapa por cierto y aquí que que hacemos metemos el seoldred o no metemos el seoldred tendrá ira de dios de coste 4 puede llevarla perfectamente creo que merece la pena intentarlo porque si no lleva ira de 4 y la lleva de 5 de coste 5 ya nos lo crujimos hay a este oponente vale esa es la idea entonces para no hacernos daño voy a jugar el mirrex y jugamos el seoldred cruzamos dedos que no tenga removal de coste 4 es posible que lo lleve en cuyo caso pues nos habrá hecho un 2x1 muy majo pero también es cierto vale o un removal individual también lo podía tener pero bueno a partir de aquí solo con higgs la invasión de amonkett y el contrahechizo lo tenemos bastante bien a ver si robamos la tierra que se convierte en criatura vale comenzamos 3 y 2 5 atacamos robamos voy a dejarme 2 manas enderezadas yo creo siempre ya en esta situación de partida nosotros seguimos robando vale y quiero tierras enderezadas quiero hacer la invasión de amonkett porque es posiblemente la carta que más ventaja nos da en este momento ¿no? exponemos el higgs que nos lo mate con un removal individual bueno pues me lo mato ¿qué le vamos a hacer? no creo que tenga removal porque nos habría impedido uy es negar no me lo esperaba pues vale el negar lo dejamos entrar y aquí le decimos al rival que tenemos un contrahechizo en mano porque no hemos activado las fichas de mapa que habría sido normal me ha pillado un poquito por sorpresa el negar la verdad es que me lo tendría que haber esperado sinceramente murcielaguito voy a seguir sin activar las fichas de mapa de momento necesitamos todo el maná enderezado posible por lo que pueda pasar uy una emperatriz cerrante que no va a entrar en ningún caso vamos a pagarlo con el mirex y con ese maná azul para tener el maná coloro que queremos pagados más por favor vale entonces ahora ya sí que estamos expuestos si el rival tiene cualquier cosita nos la va a liar vamos a ver qué es lo que tiene qué cositas tiene en mano nuestro oponente con este murciélago de las cavernas profundas el nombre más largo de la historia de Magic no es broma no es el más largo pero es larguito la explosión inoportuna nos mataría todas nuestras criaturas la emperatriz cerrante te hace un 8 y la lluvia de recuerdos le da mucha ventaja pero no inmediata entonces vamos a quitar la explosión inoportuna que nos mataría nuestras criaturas automáticamente y vamos a intentar podríamos meter el triturador de libros mayores podríamos haber empezado con él pero no quería hacerlo hasta no estar seguro de que pecogeaba nuestro oponente así que aquí a ver el riesgo que estamos corriendo es mínimo la probabilidad de que robe justo un removal masivo es mínima tendrá un 3 o un 4% de probabilidades de robarlo y ha robado tierra y viene la emperatriz cerrante la juega en su fase principal por miedo a un posible contrahechizo por nuestra parte y nos mata a Higgs que es el que nos estaba dando la ventaja de cartas vale la buena noticia es que lo tenemos muy 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 a nuestro favor ahora mismo ya no vamos a poder jugar muchos hechizos con lo que tenemos la verdad vamos a poner ficha de mapa sobre el triturador vale voy a jugar tierra de turno ya otra ficha de mapa sobre el triturador a ver que viene por ahí otra tierra bueno viéndolo por el lado positivo nos hemos quitado dos tierras del medio vale matamos a la emperatriz cerrante pegamos de uno y posiblemente lo más inteligente podríamos hacer Takenuma ahora lo haremos al final de su turno o token de Mirex bueno damos turno no podemos hacer nada vale o sea no podíamos hacer doble hechizo este turno vale vamos a ver qué es lo que hace supongo que el rival si se ve que lo que ha robado no vale para nada va a robar cartas en su fase principal con la lluvia de recuerdos en busca de respuestas como lleva rojo blanco azul es una Yeskai de control muy probablemente creo que es mejor poner presión con los tokens de Mirex antes que el ataque Numa muy posiblemente lleve hélice de relámpagos pues se puede haber robado un hélice de relámpagos perfectamente porque estando como estaba creo que la lluvia de recuerdos en su fase principal no habría sido ninguna locura precisamente en busca de ello ¿no? lástima que no tenemos ninguna tierra que se convierta en criatura para ir atacando y esto de cara no lo puedes jugar te lo va o sea la lías ¿vale? o sea o te mata la criatura en la que ponen los contadores o te lo contraré esta la lías así que atacamos y ya está y ya veremos qué hacemos con el mandato de Higgs más adelante ¿vale? ahora mismo tenemos muy poca utilidad con este mandato de Higgs es una carta muy poderosa muy buena pero que no siempre puedes aprovechar ¿no? vale entonces para el token vale si juego tierra enderezada este pantano por ejemplo al final de su turno nos llega para hacer Takenuma y a la vez poner token con el Mirex ¿no? y seguir metiendo presión ¿vale? otro mandar al diablo sobre nuestro morciégalo se dice morciégalo por si no lo sabíais no podemos impedirlo y nada más puede tirar esta carta pero ¿a qué precio? claro ahí viene la carta segundo hechizo ahí nos acaba de hacer un favor inmenso nuestro oponente vamos a descartarnos las playas de fango oscuro que entran giradas y nos están molestando y posiblemente con la explosión inoportuna nos vaya a matar las dos criaturas que tenemos en mesa pero es que me da igual porque vamos a hacer Mirex y qué pena la goleta haberla robado tan tarde que ha llegado muy tarde y Mirex y ya veremos en función tenemos dos pistas de mapa tenemos el mandato de Higgs para poner dos contadores sobre el Mirex él tiene que tirar esto supongo muy probablemente ahí está lo tira roba dos cartas descarta dos cartas si quiere matar mis criaturas y hace daño igual al coste más alto ¿no? Llanura y Celestus lo suficiente para matarnos nuestras criaturas ¿vale? se nos mueren y le quedan solamente seis de vida ¿vale? vamos con ello el Mirex que bueno es el Mirex Paquenuma por favor ¿qué queremos? ah hombre pues un Higgs siempre está bien no lo tenemos ya Seoldred también está bien el Murciégalo también está bien vamos a optar por Seoldred a ver qué pasa vamos a pillar ese Seoldred vale por fin llega por fin la tierra pegamos de uno nada más en este ataque metemos a Seoldred en mesa metemos la goleta que nos permite atacar al siguiente turno y jugamos tierra de turno muy importante y lo que os decía voy a aprovechar a activar esa goleta espero que no me la mate ahora si me la mata ahora también me la puede matar después simplemente para activar las fichas de mapa sobre la goleta que sí va a permanecer en mesa y no va a pegar de cinco porque mis golet mis fichas de mapa en esta partida solamente me han dado tierras madre mía bueno tenemos la tierra para atacar tenemos la goleta para atacar al siguiente turno y con el Myrrex podemos poner un tokencito así que pierde dos vidas con Seolded yo la verdad es que pensé que me lo iba a matar que no iba a perder esas dos vidas ni había contado con ellas la verdad pero mira sí ya con esas dos vidas del Seolded más lo que tenemos en mesa que podría salvar a nuestro oponente prácticamente nada hélice de relámpagos hélice o sea las dos cartas de la mano tienen que ser un hélice de relámpagos y aún así no le llega porque son dos criaturas le quedan tres vidas adiós no está mal criaturas y artefactos pero lo que os digo es que tenemos la tierra activamos atacamos y seguramente matemos vamos con ello a ver qué es lo que tienes nos dequeamos cuatro cartas nuestros y no tenía nada así que nada buena partida bueno pues hemos podido ver el mazo sobre todo contra control contra control hemos visto que es una pasada sobre todo es que es pura ventaja de cartas disrupción contra hechizos los anticriaturas nos los hemos comido con patatas tampoco hemos robado muchos afortunadamente pero hemos visto que el mazo me gusta muchísimo y la gabardina la hemos visto poco en acción pero la gabardina también es crema cada una de las cartas de este mazo es crema y se nota incluso Seoldred que por fin parece que vuelve al formato gracias a estas Dimir Tempo porque las monoblack las míticas monoblack de Seoldred pues han desaparecido un poco del formato así que nada más espero que Dios haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias por ver el video!